Más capaz, Macarena sostenible, con más capacidad para la paz. Colombia, el país de la belleza, alberga en su interior una región única, el sur del Meta. Este territorio es un crisol de biodiversidad en el que se encuentra la Sierra de la Macarena, donde confluyen los Andes, los Llanos Orientales y la selva amazónica. Esta característica no se repite en ninguna parte del planeta. Aquí, comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes han vivido en armonía con un entorno excepcional, pero también han enfrentado los desafíos del conflicto armado. Desde 1989 se creó el AMEM, Área de Manejo Especial de la Macarena, con el fin de regular su desarrollo desde un enfoque ambiental bajo una normativa que regula su gestión. Sin embargo, este territorio ha vivido una transformación acelerada, deforestación, ganadería extensiva y conflictos sociales que han puesto en peligro este paraíso ecológico. Con la firma de los Acuerdos de Paz, la Unión Europea decide de manera contundente darle apoyo al Estado colombiano para su implementación. Y desde el año 2017, en respuesta a estos desafíos, el proyecto más capaz emerge como estrategia vital para la restauración ecológica, la gestión sostenible del territorio y el fortalecimiento de las capacidades locales. Es así como en los municipios de Meseta, San Juan de Arama, Puerto Lleras, Puerto Rico, Uribe y Vista Hermosa, con la participación de sus habitantes, el Instituto Sinchi, la Gobernación del Meta, la Agencia para la Infraestructura del Meta, Corpo AMEM, Cor de Paz, Cor Macarena, el Fondo Europeo para la Paz y la Unión Europea, han estado trabajando en las acciones de este gran proyecto. Más Capaz no solo impulsa la prosperidad económica local a través de prácticas sostenibles, sino que también fomenta la participación de las comunidades en la gestión de su propio territorio. Así, el proyecto contribuye a la consolidación de la paz y al buen vivir en esta región mágica de Colombia. El proyecto Más Capaz se estructuró con cuatro grandes componentes temáticos. Desarrollo económico local, medio ambiente y ordenamiento territorial, desarrollo sociocultural y gobernanza. El componente de desarrollo económico local se buscaba fortalecer la producción agropecuaria rural. Se abordó a través de un modelo de asistencia técnica que nosotros le hemos denominado de campesinos para campesinos con apoyo institucional. Eso estuvo a cargo de Corpo AMEM, que fue un cosolicitante y co-ejecutor del proyecto, y se implementó a través de un esquema muy interesante de tener profesionales en diferentes disciplinas del sector agropecuario, unos técnicos de soporte y sobre todo unos expertos locales que hacían parte de las veredas donde trabajamos el proyecto Más Capaz en los temas productivos. Lo que le quisimos fue darle un enfoque distinto a ese modelo de uso que hay en la región y es pasar de ganadería extensiva y de deforestación a un modelo sostenible, entre otras cosas porque eso es lo que manda el Plan Integral de Manejo Ambiental de este DMI que hay aquí en el sur del Meta. Que gracias y mil gracias por el apoyo que nos han dado a nosotros los campesinos porque estamos viendo de que esa es la manera directamente de llegar al campesino con organizaciones campesinas, que no sea desde una oficina, que no todo no se maneje en una oficina, sino que vengan a campo y le digan a las personas qué es lo que necesitan, no qué es lo que ellos desde una oficina digan, no mire vean la oficina dicen allá necesitan y hagan este y este modelo, no, sino que como hicieron en este proyecto, que vinieron primero y miraron la necesidad de los campesinos y ahí sí vinieron a implementar el proyecto. En este ejercicio se fortalecieron 3.200 familias campesinas a través de qué? Un modelo de uso que avance hasta ser sostenible basado en agroforesterías, silvopastoriles y unas líneas nuevas que quisimos fortalecer con el proyecto, apicultura. 61 familias fueron implementándose en ellas, en sus fincas, un modelo de apicultura. Es increíble como un animalito tan pequeñito le haga cambiar su chip. Aprende a querer tanto la naturaleza que no solamente se enamora de las abejas, sino que empieza a cuidar o a enamorarse de todo lo que tenga relacionado con la naturaleza. 20 familias en estos cuatro municipios de Puerto Rico, San Juan, Mesetas y Vistahermosa implementaron un modelo de piscicultura ganancioso. Y eso lo dicen los mismos beneficiarios. Poca área, producción rápida, fácil, retorno rápido, retorno, proteína para la familia y un excedente que se comercializó. Estas son las especies que se sacan acá en el estanque de cinco meses. Para mí la mejor opción es la piscicultura, porque para la ganadería se necesita un terreno ya más grande para hacer un potrero, mientras que aquí esto es aproximadamente una hectárea y aquí puedo tener los peces. Sí nos cambió la vida porque nosotros vimos que con la piscicultura podíamos trabajar y podíamos obtener ganancias y podíamos obtener más ingresos y teníamos una sostenibilidad. También se apoyaron 18 emprendimientos de igual número de asociaciones de productores en temas como capacitación en buenas prácticas de producción y transformación, registros INVIMA para 35 productos y en la dotación de pequeña maquinaria. Del mismo modo, apoyamos el mejoramiento y adecuación de un centro de acopio de leche de la asociación Aga San Juan. Y eso se complementó con un modelo de agroecoturismo, que entre otras cosas es un ejercicio que se hizo desde las mismas comunidades. Con el liderazgo de Corpuamen y en este caso Ecuamen, que es una consultora que lideró todo este ejercicio del ecoturismo en el sur del Meta, fueron formalizados 20 prestadores turísticos, principalmente familias campesinas que tienen la posibilidad de prestar servicios ecoturísticos en sus fincas. Identificamos 10 senderos, cada sendero tuvo su comité de turismo. Esos 10 senderos se cartografiaron, se localizaron, hubo una primera caracterización, se generó todo el manual operativo y se generó lo que se ha denominado la marca región, una marca distintiva del sur del Meta, que los mismos campesinos la bautizaron Serranía de la Macarena, territorio mágico. Y es mágico por muchas razones, climas, biodiversidad, pisos térmicos, suelos diversos, agua y gente. Eso es lo territorio mágico del sur del Meta, eso es el AMEM. La idea es hacer un sendero comunitario que sea certificado por las autoridades ambientales y que se pueda hacer de manera organizada y de manera responsable con el medio ambiente. Pero sí también en beneficio de nuestras familias que habitan, habitamos la vereda. Hemos ido recibiendo capacitaciones, en el caso mío pues ya soy guía, experto, local vaqueano, gracias a ella más capaz. Y estamos ejerciendo la labor. Entonces para mí este tema del turismo pues me ha dado un vuelco, ¿sí? Porque la cultura campesina, digamos, se ha ido transformando en el tema del ecoturismo, que es cuidar, proteger, vender esta experiencia de cómo vivimos aquí en el campo, qué hacemos, ¿sí? Entonces es algo muy bonito, es algo muy chévere y me gusta y pues muchas gracias. Como parte de una alianza estratégica entre la Unión Europea, el Instituto Sinchi y la Agencia de Renovación del Territorio, implementamos tres iniciativas productivas en el marco de los proyectos PDET en esta región del sur del Meta. Una con ASOMOCAPI, Asociación de Mujeres Campesinas de Piñalito Meta, aquí en Vistermosa, para construir, capacitar, dotar y poner en operación una planta de bioabonos. Bueno, aquí estamos en la biofábrica donde vamos a elaborar los diferentes abonos, tanto sólidos como líquidos. Cuando uno siembra yuca o maracuyá, entonces uno le aplica ese abono y eso las hace que salga una buena producción y también sirve para recuperar los suelos, o sea, es muy bueno. Lo más importante con este proyecto PDE, pienso que es como el reto de nosotras las mujeres, después de dar a cabo proyectos, como sea una transformación, ¿sí? A una escala más alta. La otra iniciativa la desarrollamos con ASOGAURME, la Asociación de Ganaderos de Uribe Meta, y estuvo enfocada principalmente en fortalecer el proceso de producción lechera en las fincas con criterios ambientales. Por ejemplo, se hizo acuerdos de conservación del bosque con los 20 productores que participaron, aislamiento de rondas, siembra de mil árboles por finca y hacer el mejoramiento de la planta de transformación de lácteos que tiene ASOGAURME en Uribe, en el casco urbano. Esta planta no era una planta, esto era un acopio de leche, donde no teníamos paredes, así, divisiones, ni teníamos enchapes, ni teníamos nada de lo que se ve ahora. Nosotros no contábamos con un registro INVIMA, no contábamos con una planta de transformación con buenas condiciones, y hoy la tenemos. Lo que estoy haciendo en este momento, sembrando pastos, sembrando todas estas cosas, ¿para qué? Para mejorar el medio ambiente. Nosotros éramos felices descumbrando hasta el borde de los caños, éramos felices metiendo candela y acabando con todo lo que hubiera por las riberas de los caños. Eso es una de las tareas y uno de los compromisos y uno de los componentes de este proyecto. Reforestar al menos una partecita de lo que hayamos dañado. Eso me gustó muchísimo. La tercera iniciativa la desarrollamos en Puerto Lleras para consolidar un núcleo de productores de lima hacia Tahití. Se creó la asociación ASOAgro Lleras. Implementamos un modelo de producción de lima en 10 fincas, 2 hectáreas por cada productor. Este proyecto yo diría que pues genera paz porque va a haber empleo para muchas personas. Porque la causa de la violencia, de que no haya paz, es falta de empleo, falta de oportunidades para el campesino. Pues al cambiar, atar a uno en un proceso estos, pues a uno le cambia la vida. Porque usted, antes, ¿qué hago con esta tierra? Voy a sembrar, ¿qué siembro? ¿qué siembro? ¿qué me va? ¿qué me puede dar? ¿qué no me puede dar? Entonces ya teniendo esto ya, un proceso esto ya es un futuro que usted tiene. Hacer las cosas bien, con calma y es para exportación, para sí mismo tener, sacar un buen producto de exportación. Para sí mismo mirar nuestro ingreso para nuestras familias. Yo soy una persona que soy un firmante de paz. Esto es aportarle a la paz. Para mí esto es aportarle a la paz. Y eso es lo que estoy haciendo. Y eso es lo que quiero seguir haciendo, aportándole. Aportándole cada día más, aportándole. El segundo componente del proyecto Más Capaz tuvo que ver con medio ambiente y ordenamiento territorial. Y ahí trabajamos dos temáticas. Contribuir a resolver conflictos socioambientales con procesos de adjudicación de tierras y en procesos de conservación del bosque, restauración ecológica. En el tema predial, en los cuatro municipios, Puerto Rico, San Juan, Vistermosa y Mesetas, trabajamos por municipios siempre de Dios. Esto lo hicimos junto con la Agencia Nacional de Tierras. En Puerto Rico, la ANT trabajó con la información que nosotros proveímos, la continuidad con USAID. Y en los otros tres municipios, el CINCHE directamente hizo ese ejercicio con las alcaldías, Asojuntas, Juntas de Acción Comunal y pues con los 300 poseedores de estos predios que hoy día están a portas de convertirse en propietarios de sus tierras. Es un tema fundamental planteado por ellos mismos. Con la propiedad de la tierra se contribuye a resolver parte de los conflictos ambientales que afectan estas zonas. No, para uno es muy motivante saber que le adjudiquen un título que uno pueda decir esto es mío, esto es de mi propiedad. Porque es diferente saber donde todo el mundo le dice es que ustedes no son dueños de eso. De igual manera trabajamos un tema de conservación de bosques y restauración ecológica para fortalecer el manejo integral del recurso hídrico con varias iniciativas. Trabajamos acuerdos de conservación del bosque, cerca de 1.800 hectáreas. Están cubiertas con acuerdos suscritos con campesinos. Se hizo un ejercicio de restauración pasiva de rondas hídricas en cerca de 100 hectáreas. Y trabajamos junto con la Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación del Meta, junto con Cormacarena y nosotros como Sinchi, un proceso de pago por servicios ambientales aquí en San Juan de Arama, en la cuenca del Bajo Curía. Trabajamos con 21 fincas, 21 predios. Entran al ejercicio, suscriben el acuerdo y reciben un incentivo económico. Eso es magnífico, que les paguen por conservar. Se llama PSA, pagos por servicios ambientales. Pues la felicidad fue mayor, sabiendo que me iban a pagar por cuidar lo que yo ya estaba cuidando. Tengo entendido que el Instituto Sinchi fue el que promovió y ahora ya esto es una realidad y buenísimo. Esto nos trae muchos beneficios porque nos ayuda a aumentar las aguas. Porque es que donde se quitan los árboles, queda un peladero y el agua se va profundizando hacia abajo. Entonces estamos quedando secos. Y cuando hay las plantaciones que se crecen, están ayudando a generar el agua. Que se reproduzca el agua, que haya ese sistema. Las cuencas híbricas, que es lo que necesitamos nosotros. La agua. Porque nosotros sin agua no podemos vivir. También trabajamos un ejercicio de incentivar el proceso de siembra de plántulas de especies forestales nativas. Sembramos alrededor de 60.000 plántulas. En el componente 3, desarrollo social y cultural, trabajamos un modelo de educación para consolidación de la paz y apoyar el mejoramiento de la infraestructura de servicios sociales, viales, de escuelas, aquí en los municipios del proyecto. Realizamos una actividad liderada por Corpo Amén en la que 1.600 jóvenes de escuelas y colegios rurales, principalmente aquí en los municipios del sur del Meta, participaron en lo que se denominó excursiones Conoce tu Territorio. ¿Para qué? Para que pudieran salir de sus municipios, venir a espacios como estos a donde estamos y escuchar en una serie de vivencias qué es la Sierra de la Macarena, por qué la sierra es un territorio mágico, qué es el clima, los paisajes, los suelos, la biodiversidad, la gente, sus costumbres, y dar, digamos, puntadas de un proceso de generar más arraigo al territorio en estos chicos que están comenzando a vivir sus vidas y sus tránsitos de colegio. ¡Más arraigo! Habían tres paradas. En una nos explicaron sobre lo importante que era cuidar la naturaleza. En la segunda nos sentamos y recargamos las baterías, tomamos un poquito de agua. Y en la tercera es esta que estamos viendo ahora, que es la cima de la montaña. Nos comprometimos a cuidar el medio ambiente, que a cuidar los animalitos, y no estar botando siempre basura. Una actividad muy interesante se realizó en trabajo de CORDEPAS, la Secretaría de Educación del Departamento del Meta, en la ruta de contribuir a contenidos para ajustar los planes educativos institucionales, en 10 instituciones educativas. Y surge como parte de este ejercicio un diplomado con profesores aquí de estos colegios y escuelas, durante el cual se formuló, se diseñó y se produjo lo que se ha denominado la Cátedra Meta. Con 142 profesores, 133 se graduaron, pero son ellos los responsables, junto con la Universidad del Meta, UNIMETA y CORDEPAS, de haber conceptualizado, diseñado y desarrollado cada uno de los contenidos de los 12 módulos que conforman la Cátedra Meta. Esta obra recoge lo que es el sur del Meta, historia, geografía, la parte social, la parte ambiental, para que los chicos, desde que entren a su nivel cero, cuatro personajitos, les cuenten la historia, los vayan llevando, transitando con ellos hasta el grado 11. Eso sirve para generar arraigo a territorio en estos muchachos, a afianzar proceso de paz, y les posibilita a los estudiantes conocer de manera vivencial, de primera mano, qué es su territorio. Todo comenzó con el diplomado de Cátedra Meta. Creo que una oportunidad que se me dio fue hacer parte de este diplomado de Cátedra Meta, en la cual pude conocer muchas cosas, apropiarme de ellas, de cuanto a la cultura, la tradición, la fauna, la flora. Es que creo que fue una gran oportunidad para mí como docente, que soy de otro departamento, conocer el territorio, poder hablar de propiedad de él, y así transmitir un buen mensaje a mis estudiantes. Entonces, para mí eso ha sido como que la experiencia más significativa de la cual he podido hacer parte. La otra actividad se denominó 24 iniciativas de proyectos ambientales, pedagógicos. Trabajamos en 15 instituciones educativas aquí del sur del Meta, y se generaron 24 pequeños proyectos. En una ruta desde la formulación del proyecto, para que los chicos vayan aprendiendo cómo formular proyectos, en temas como piscicultura, abonos verdes, huertas escolares, un tema de viverismo, y todo eso dando herramientas que les van a servir para gestionar estos territorios de manera adecuada. Lo que más me gustó de crear esta huerta, fue que vi las papayas desde chiquitas, y verlas ahorita ya que están bonitas y grandes, que hemos hecho muy bien el trabajo. Gracias Más Capaz por apoyar nuestra huerta. Con los dos resguardos que están aquí ubicados en Mesetas, Ondas del Cafre y Villa Lucía, y junto con la Secretaría de Educación del Meta, Cordepaz hizo un ejercicio para generar un diagnóstico, que es el insumo para que estas dos comunidades indígenas generen su plan educativo comunitario. Creo que uno de los avances más importantes es tener el documento. Como tal PET, que quiere decir proyecto educativo comunitario, es del pensamiento indígena, del pensamiento de cada comunidad, cómo quiere que sus niños, sus jóvenes, sus adolescentes sean formados académicamente, de poder ir construyendo de a poco ese material pedagógico, ese material técnico, para que en su momento pueda ser replicable en las sedes educativas indígenas de la INAH, en el departamento del Meta. Realizamos una actividad muy interesante. Contribuimos a mejorar la infraestructura con pequeñas obras en 32 escuelas rurales, desde sistemas fotovoltaicos en estas escuelas que no están interconectadas, batería de baños, pisos, techos, que contribuye a este mejoramiento a que los chicos vayan con ganas a la escuela, pero también para los profesores. Y ese ejercicio lo logramos directamente desde el CINCHI, con el aval de la Unión Europea, para contratar directamente las juntas de acción comunal de estas veredas donde están las escuelas. Eso fue un hit, porque trabajaron en mingas, trabajaron en comunidad, hicieron las obras, hicieron las actividades y optimizaron los recursos. Las 32 escuelas hoy tienen ya sus resultados terminados y disfrutándolos. Yo quiero resaltar esto porque es una contribución de la cooperación internacional y las entidades que participamos del proyecto en aportarle algo a la paz, aportarle algo a la comunidad educativa y eso aporta al buen vivir de las comunidades en los territorios. Bueno, lo más importante es que logramos o se logra impactar con esos proyectos el mejoramiento de la calidad. ¿Por qué? Porque un niño que tenga las herramientas necesarias, que tenga la infraestructura adecuada para ir al baño, para jugar en el patio salón, llegar a su aula de clase y encontrarla totalmente en buenas condiciones, eso impacta porque va a mejorar que quiera llegar a la escuela, la que quiera llegar a su sede, que se apropie de su sede, que la cuide y además de eso, pues impacta en el mejoramiento de la calidad de vida de ese estudiante o de esos estudiantes. construimos un puente sobre el Caño Santo Domingo en la vereda Santa Elena del municipio de Mesetas. Eso se hizo en un trabajo colaborativo entre la Agencia para la Infraestructura del Meta, que aportó buena parte de los recursos para esta construcción de la obra y obviamente son ellos los que han liderado toda la construcción. Y con el CINCHI que aportamos recursos del proyecto Más Capaz. Hoy día es una realidad, hoy día las comunidades de estos sectores se sienten agradecidas, se sienten empoderadas, con más posibilidades de poder sacar su producción usando esta infraestructura sin tener que dar la vuelta por Uribe que tenían que pasar en Canoa, el río Duda, volver por la Julia y entrar y retomar la vía para ir a Mesetas. Hoy lo pueden hacer directamente. Y eso es lo que hace que estas intervenciones en territorio contribuyan a la accesibilidad, a la movilidad, pero también a tener tranquilidad a las comunidades de que se les está atendiendo sus requerimientos y se les está facilitando el día a día para poder desarrollar sus actividades productivas. Estas son facilidades que les permiten tener más capacidades para vivir, más capacidades para la paz, más capacidades para lograr unos beneficios que antes no tenían. Hoy en día tenemos una esperanza que nos da como ganas de abrazarnos y decir sí, venga, tenemos ya el puente. Pues vamos, contentos de este proyecto, de este puente, porque tantos años los carpecinos aquí estamos subiendo porque este puente está desbaratado totalmente. Y gracias a Dios, pues, este es un proyecto que ya hoy han avanzado y ahí vamos. El día que verdaderamente miramos pasar el primer camión con aguacate, con ganado, con de todo, va a ser una alegría muy grande porque es un algo que de verdad, era una realidad pero que se veía como un sueño y un sueño quizás que no se iba a cumplir. Pero de verdad agradecemos a la Unión Europea y a todos los que han aportado su granito de arena a la gobernación, a la alcaldía en su momento. De verdad, no hay palabras para agradecer todo lo que ustedes han hecho. No saben el bien que le han hecho a tantísimas comunidades, a tantas personas que necesitábamos de este puente. El componente 4, denominado gobernanza, se enfocó principalmente en fortalecer capacidades asociativas, colectivas y empresariales. Todo esto para contribuir en que estas comunidades tengan elementos, información y herramientas para tomar decisiones de gestión de su territorio. Esto se logró a través de lo que se ha denominado Escuela Campesina de Economía Solidaria, liderado por Cordepaz. Se seleccionaron 30 organizaciones sociales aquí del sur del Meta de estos municipios y con un delegado de cada una de estas asociaciones se estructuró un proceso de formación en temas como servicios ecosistémicos, reconversión productiva, agroecoturismo, género, formulación de proyectos. Tuvimos que hacerlo a través de plataformas virtuales porque estábamos sufriendo en plena pandemia de COVID-19 porque era presencialmente la propuesta y hubo que reacomodar toda la propuesta para que sea virtual. Hubo necesidad de proveer tabletas y unos programas para tener acceso a internet y a los contenidos pero sobre todo hubo necesidad de que estos campesinos en su gran mayoría sin ninguna experiencia en manejos de estos medios digitales aprendieran y nos lo cuentan. O sea, temblábamos para entrar a esa vaina pero lo lograron con los nietos, lo lograron con los hijos y tuvieron acceso a los contenidos. El resultado de ese ejercicio estuvo en una formulación de pequeños proyectos en diversos temas ambientales, sociales, culturales. Por ejemplo, afrotrenzado, producción de abonos orgánicos a partir de pulpa de café, biodigestores y artesanías producidas a partir de insumos de materiales reciclables del proceso productivo en las fincas. Las comunidades rurales a través de las asociaciones hoy día tienen herramientas y más fortalezas para tomar decisiones informadas, tienen capacidades de autogestionar su propio territorio con lo que el proyecto les contribuyó. Pues la verdad que quiero darle muchas gracias a este apoyo que tuvimos pues de parte de la Unión Europea, Más Capaz, el CINCHE, que nos sigan visitando, nos sigan dándose cuenta de que no es perdido de pronto el apoyo a que dan a estas comunidades, entonces el haber fortalecido esas iniciativas es muy bueno y yo creo que se deben de sentir satisfechos al ver de que, así como dicen, no se les perdió una platica invertida. Los resultados que hoy hemos compartido del proyecto Más Capaz evidencian que actualmente las comunidades del sur del Meta han fortalecido las acciones y la capacidad para mejorar sus sistemas de producción, aumentando ingresos y bienestar para sus familias y asociaciones. Avanzamos en el fortalecimiento del Plan Integral de Manejo Ambiental, promoviendo usos sostenibles del territorio. Así, el AMEM se consolida como un área de manejo especial de la Macarena, preservando su esencia ecológica y mágica, permitiendo que los habitantes de esta región siembren la semilla de una paz total y duradera. Este es el fruto del trabajo colaborativo de todos los que participaron en la ejecución de este maravilloso proyecto y desde la coordinación general del proyecto extendemos un agradecimiento a la Unión Europea, la asistencia técnica del Fondo Europeo para la Paz, a cada una de las entidades co-solicitantes y co-ejecutoras, la Gobernación del Meta y sus Secretarías de Educación, Ambiente, Agricultura y Competitividad, la Agencia para la Infraestructura del Meta, Corpoamem, Cordepaz y Cormacarena. De igual manera, agradecemos a instituciones como la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, Parques Nacionales Naturales, Agrosavia, Ecuamem, alcaldías municipales, resguardos indígenas, Asojuntas y Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de Productores Rurales, Universidades, USAID y sobre todo, a cada uno de los habitantes de este territorio mágico del sur del Meta. Quiero agradecer a la Unión Europea por habernos dado esta oportunidad porque este proyecto Más Capaz está anclado en el fondo de la paz que maneja la Unión Europea y nosotros tenemos siempre la ambición de aportarle a la paz por eso Más Capaz es un proyecto de una gran envergadura que nos ha dejado también una gran experiencia. Quiero decir que fundamentalmente este fue un proyecto orientado a la transferencia de tecnología que el CINCHE ha desarrollado. Para nosotros Más Capaz es un proyecto exitoso. Macarena sostenible con más capacidad para la paz esa paz a la que todos contribuimos a la que todos debemos sumarnos. Muchas gracias a todos y todas y muchas gracias por habernos hecho parte de esta aventura tan importante como es Más Capaz para el territorio del sur del Meta. Gracias a todos. Durante siete años el proyecto Más Capaz del Fondo Europeo para la Paz ha apoyado al Instituto CINCHE y a aliados para construir paz y bienestar en el sur del Meta. Ha sido un motor de transformación territorial dando paso a nuevas alternativas económicas que reflejan la capacidad y la resiliencia de la gente del Meta. Ha contribuido a conservar y cuidar los bosques y el agua a fortalecer las capacidades institucionales a promover la participación de las comunidades campesinas y a reconstruir el tejido social y comunitario en este territorio golpeado por el conflicto. Más Capaz ha trazado el camino hacia un futuro de paz y de prosperidad para la región. Seguiremos acompañando a esta tierra hermosa y a su gente entusiasta y motivada por cambiar su territorio. No hay duda, el sur del Meta hoy es Más Capaz. Más Capaz. ¡Suscríbete al canal! Gracias.